¿Te gustaría aprender de doblaje o locución comercial? Los talleres de Mario Filio te esperan. Un espacio donde podrás aprender de grandes expertos del medio, con cómodas instalaciones y un equipo funcional para hacer tu experiencia más enriquecedora. Visítanos en nuestra página de Facebook buscando Los Talleres de Mario Filio, además de www.mfilio.com. Llámanos al 5540-7691 en la Ciudad de México. Acércate a nosotros y abre tus oídos. ¡Gracias!